Vamos a liberar memoria utilizando la aplicación Rambrus. Abrimos el monitor de recursos de Windows, para ver la memoria que está utilizando Windows, en este momento. Dejamos visible sólo la información de la memoria. En las diferentes columnas, podemos ver, los procesos que ocupan memoria, con sus porcentajes. Podemos ver la memoria total que se está utilizando, un 47%. Ejecutamos la aplicación Rambrus. Y le damos al botón, Start Optimize. Comenzará a llenarse, una barra de progreso con porcentaje. Cuando llegue al 100%, estará completo el proceso. Comprobamos en el visor de recursos, la memoria ocupada. 29% Teníamos 47%, así que hemos recuperado, un 18%. Para más tutoriales, o información, visitar, migotechanology.blogspot.com Comenzar con mention. Recognizar conmigo. Comenzar conmigo. Comenzar conmigo. Aquí, las variables. Ustedes songemos y universidades conmigo. Enquanto, la camina. Comenzar conmigo. Comenzar conmigo. Comenzar conmigo.